Un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y presuntos delincuentes dejó como saldo de dos bajas, una de cada bando, además, otro soldado resultó lesionado durante la balacera. Los hechos ocurrieron cuando militares efectuaban un patrullaje por las inmediaciones de Sirahuen, en el municipio de Salvador Escalante, donde detectaron un grupo de hombres armados a bordo de dos camionetas. Se inició una persecución que terminó en el enfrentamiento justo a la altura de la cancha de fútbol de la comunidad. Ahí quedó muerto un presunto sicario, además de un soldado. El elemento castrense herido fue trasladado de inmediato a un hospital de la capital michoacana, sin que hasta el momento se sepan más datos sobre su estado de salud. En el lugar fue asegurada una de las camionetas de los presuntos sicarios, en la cual decomisaron tres rifles AK-47, indumentaria tipo policial y cientos de cartuchos útiles. ¡Gracias!